estamos de vuelta ahora verdad a ver estamos de regreso ok qué tal cómo están buenas noches ok bueno nada aquí estamos de regreso cómo están buenas noches un saludar sean todos bienvenidos a mi canal estamos en vivo noche de domingo noche de hablar de conversar de soltar toda la sopa mi amor y bueno nada quiero aclarar algunas cositas primero antes de entrar a todo el drama que vamos a cubrir hoy que es muchísimo lo primero que les quiero decir ok les estaba comentando primero perdón que la revisión de yuki y la revisión de la fraqueadora aquí de eeuu no se subió entre ayer y hoy he estado muy ocupada he estado súper bici entonces no pude pero se va a hacer todo mañana y todo debe salir en el día de mañana sin ningún tipo de problema ahora lo segundo que quiero aclarar lamentablemente por suerte por desgracia chicos tengo que hacer una confesión y es que voy a tener que hacer algunos cambios en mi canal porque youtube me está tirando al olvido estoy cayendo en el hueco de las canceladas y no puedo culpar a nadie porque la culpa es mía solamente mía y de nadie más que mía qué es lo que sucede yo tengo mi canal hecho mi comunidad hecha todo lo que he hecho basado en cierto contenido cuando yo empecé a hacer el coven de las tres m yo empiezo a tener problemas con youtube entonces no era la cuestión de que sencillamente le quitaban la monetización a un vídeo sino que ya luego pasó a ser a que no es el hecho que te desmoneticen como se dice ese vídeo sino que es el hecho que aparte que te desmonetizan el vídeo youtube es como que te castiga porque estás haciendo un contenido que supuestamente no está acorde a los lineamientos y entonces te deja en el olvido hay varias cosas que youtube te hacen te puede desuscribir gente que te sigue deja de enviar notificaciones no le da visibilidad a los vídeos porque los consideran como que un poco digamos como que no afines a lo que es la plataforma entonces la razón por la que yo hice el coven de las 3 m fue siempre por querer variar traer algo más algo que me apasiona y prueba de lo que está pasando es este mismo live normalmente yo me conecto y mínimo empezamos con 300 personas y así consecutivamente vamos subiendo miren ahora mismo estamos en vivo y miren la cantidad de personas que tenemos básicamente nadie y es por eso porque me están haciendo lo que le llaman ellos el shadow banning me están baneando entonces es muy triste porque yo invierto muchísimo tiempo dinero trabajo en el canal entonces es muy feo que estén quitándole la suscripción a la gente que me sigue que no les estén notificando cuando estoy haciendo un vídeo que o sea literal señores imagínense que youtube es un mar con fosas a mí me están tirando a esas fosas a mí me están lanzando allá abajo a donde ni siquiera nadie va a saber que yo sigo viva entonces por lo cual he decidido que si voy a seguir haciendo el coven de las 3 m pero lo voy a quitar de este canal yo lo voy a quitar porque creo que no es justo que el trabajo de tantos años yo lo tire a la borda por hacer un contenido que youtube la verdad no está considerando que es apropiado entonces yo voy a quitar el coven de las 3 m de este canal pero yo no sé si ustedes recordarán que yo tengo un segundo canal que se llama anica gamer le voy a cambiar el nombre y ese canal lo voy a dejar para los casos soy yo voy a seguir haciendo el coven yo voy a seguir grabando el coven voy a seguir subiendo los covens pero los voy a hacer exclusivos de este canal que se llama anica gamer obviamente ahora le voy a tener que cambiar el nombre no se va a seguir llamando anica gamer se va a tener que llamar el coven de las 3 m es o el coven de las 3 m vayanica leclerc en fin voy a pasar todo el contenido del coven para ese canal voy a borrar todos los covens de este canal y todos esos covens los voy a pasar para ese canal secundario y los vídeos de estreno los voy a poner en ese canal secundario porque lo que me están haciendo es horrible no les miento miren ustedes mismos yo me conecto en un live y cuántas personas no somos siempre cientos de personas miren lo que sucede estamos en vivo 117 personas hablando después de casi 6 minutos que llevo aquí en vivo y es por eso porque me están escondiendo no están notificando no están avisando están queriendo desaparecer el canal y yo sé que es por culpa de los coven porque lo consideran un contenido que no es apropiado entonces este canal se va a quedar para la jotería para la mamadera para la gozadera este canal se va a quedar para el bayú el relajo para todo lo que tiene que ver con vestidas con travestis con transgéneros con programas de maricones con peluca así se va a quedar el canal este full como siempre ha estado pero yo amo el coven amo el contenido del coven lo voy a seguir haciendo pero se va a quedar exclusivo para el canal secundario ok ahora dada la explicación de lo que está pasando también quiero antes de entrar al tema pedir perdón por lo que les hice hoy caballero que les subí cuatro vídeos pero qué es lo que sucede yo estoy trabajando con estas compañías entonces me vuelven loca me exigen el trabajo me exigen el contenido yo tenía la revisión de la plancha tan vieja grabada ya de hace tanto que estaba hasta más gorda no sé si ustedes vieron hoy el vídeo de la plancha y se me ve la cara de pelota y entonces es por eso porque los acumulo y siempre digo bueno lo subo hoy lo subo mañana así voy subiendo de uno en uno pero terminó no subiendo nada las compañías me exigen hoy mente invale mentor que me empingue y dije los voy a subir todos juntos o subir los cuatro vídeos el de la plancha el de los lentes el de los perfumes y el de las uñas entonces eso no lo vuelvo a hacer más nunca a lo mejor por eso también youtube me está castigando pero bueno vamos a hablar a lo que vinimos hoy compartan este vídeo porque es importante de lo que vamos a hablar miren ustedes no se imaginan en privado en comentarios por instagram por twitter cuántas personas me piden de rodillas que yo me olvide del drama de las molestias de las broncas de las fajazones y que aún así hagas revisiones de la más draga 4 a pesar de que todos los días a mí me sigue lloviendo un odio horrible enorme por todas las cosas que yo hablo y los fans de hueso colorado del show no toleran porque otra cosa una cosa es hablar por hablar otra cosa es mentir mentir yo nunca he mentido siempre he dicho la verdad pero aún así hay gente que no lo quiere ver o que dice el aplaude se les respeta y entonces llegó a un punto en el que yo dije no puedo seguir no puedo seguir el contenido porque sencillamente está llegando ya a un nivel demasiado extremo pero que sucede mi gente sucede qué esto es un hecho esto es algo real existente y es que mi público número uno es un público mexicano a mí youtube me da acceso total a información para yo saber todas mis estadísticas mi público número uno es público de méxico no desde que yo empecé a hablar de la más draga desde antes de mucho antes que yo ni siquiera pensar hablar de la más draga ya yo siempre supe que mi mercado principal quien más me consumía era méxico seguido por argentina perú colombia españa y eeuu en ese orden entonces yo dije ok puede que haya mucha gente que venga me tire odio me mande a la verga me diga que debiera morirme que un cáncer debiera comerme las entrañas pero al final del día son gente que llegan por x o por y al canal pero el fan mío el seguidor mío el que está conmigo desde el día cero y aún así es mexicano y quiere ver mi revisión porque no se la voy a dar cuando mi mercado número uno es méxico entienden entonces ha habido mucho drama mucho foco y muchos yetis volando muchas cervezas coronas de por medio por eso es que no bajo porque no paro de beber borrachísima ay dios mío espérate porque los espíritus están empezando a llegar déjame en perfumar me cuando ustedes sientan una presencia extraña pónganse perfume que los perfumes alejan todo lo malo bañense en perfume que eso aleja todo maricón entonces como les estaba diciendo yo dije mira mi público número uno en méxico yo tengo miles de personas que me ven de méxico soy yo no voy a rehusar mi contenido a mis mexicanos que si me quieren si me apoyan y si están ahí siempre para mí encima de esto ya no es un proyecto mío ya es un proyecto que tengo con génesis con la coneja y yo no voy a dejar a la coneja sin plataforma porque la coneja y yo nos amamos somos hermanas de sangre separadas al nacer y yo no voy a darle de lado a la coneja por lo tanto encima de eso aparte que no voy a dejar a génesis aparte de que mi mercado número uno es mexicano sencillamente señores si ustedes no quieren ver mis revisiones no se preocupen hay miles de canales haciendo revisiones pueden ver a gerudito pueden ver el mundo de andy pueden ver las fragmentadas de la moda espectacular de soronasti sus invitadas a veces está mi amiga velvet in a veces está mi reina querida que nos amamos que vamos a los bronch todos los domingos guajardo en fin tienen también a otras chicas que han estado en el show hay muchas revisiones si me odian no vean la mía así de sencillo entiende entonces ahí por ahí va el tema entienden so por lo tanto para las miles de personas que me tienen vuelta loca y me han preguntado ha pasado tiempo se acabó la temporada 3 ya volaron todas las o sea las pelucas que tenían que volar qué vas a hacer para la 4 y la respuesta es esta si voy a hacer revisión de la temporada 4 cuando salga en el momento que salga el día que salga no sabemos porque saben que están en una situación bastante caliente pero de todas formas cuando salga en el momento que salga porque me sale de mi perro bollo aunque me me cancelen y me ataquen las voy a hacer porque me da la gana porque puedo porque quiero y porque se lo debo a mi público pero espérense que no he terminado compartan este vídeo porque cuando lleguemos a 500 personas conectadas voy a cumplir una promesa de meses que tengo de revelar el contrato de la más draga 3 para que ustedes entiendan de dónde viene todo y ustedes sepan la realidad de las cosas porque esto es lo que sucede yo voy a dar mis motivos no piensen que voy a decirles el contrato porque si llevo meses atacada por producción llevo meses atacada hasta por neico que ahora resulta que supuestamente ni ya trabaja con ellos qué está pasando con neico cuál es mi teoría mi teoría es que produjo la música del show resulta que al parecer a lo mejor las regalías de las canciones en las plataformas parece que todas se las está llevando la más draga y a lo mejor él no está cogiendo el dinerito que él quiere y eso a lo mejor fue de dónde vino los jetazos y los focus entre neico con producción porque es como que la producción se amasa el dinero de las canciones y a lo mejor a él le están dando unas migajas cuando es el quien realmente produce compone genera crea hace su arte mala buena regular como ustedes la consideren pero es de él entonces aunque me ataque la producción aunque me ataque neico no importa porque al final ellos tienen sus razones que si me ha dolido a mí que si me ha dolido a mí que el odio a veces y la destrucción de mi personaje venga de dragas de compañeras de trabajo de personas que no tienen por qué necesariamente vertir un criterio o dar ni siquiera una opinión gente que perfectamente se pudieran quedar calladas no inmiscuirse pero para montarse en el tren de la burla y de la cancelación y del chisme del brete dan una opinión y me tiran mierda entonces obviamente las personas siempre dicen bueno a quién le vamos a creer a una perra famosa poderosa que ya ha estado en la más draga oa esta pájara cochina gorda inventada que sólo viene a destilar odio y entonces siempre me ponen contra la pared porque siempre quedo yo siendo la mentirosa me acusan constantemente de que miento de que toda mi información es un invento de que no es real hay grupos en facebook que no me dejan vivir que me tienen quemándome la vida mañana tarde y noche como por ejemplo la más hay dos uno creo que se llama la más draga y otro creo que se llama la más draga pero tiene como que un emoji de una suña y bueno hay como dos grupos más en ese grupo me no me dejan vivir y sumándole obviamente a la grupa entonces para que vean que yo no miento ese contrato que yo tengo de hace meses que me he callado que me es reservado que he mantenido en secreto total a pesar de todas las acusaciones de todas las cosas que me han dicho que me han llamado y yo esperando esperando y esperando por el momento indicado señores el momento llegó y es hoy yo les voy a enseñar el contrato les voy a leer el contrato cuando lleguemos a 500 personas mirando porque así de sucia soy hay pero te déjame hidratarme la cara porque se me está secando de tantos 6 entonces como les decía no es un con no es que lo primero a ver vamos por parte no voy a leer el contrato para atacar a la producción no voy a leer el contrato porque estoy a favor o en contra de hecho no veo que sea mal contrato sólo en unas cláusulas en las que yo personalmente no estoy de acuerdo pero bueno si quiero decir algo el contrato está el contrato existe pero al final del día tú no estás obligada a firmarlo tú no estás obligada a aceptar ese contrato entonces tú no puedes cancelar a la producción tú no puedes atacar a la producción porque al final del día ellos hicieron su contrato pero de haber algo mal tanta culpa entonces la tendría la producción como la pendeja que lo firma porque ustedes saben leer no es un contrato difícil de 100 páginas peor contrato es el de ruble de race que yo lo he llenado tres veces entonces no es un contrato difícil es un contrato bastante breve explícito con ninguna cláusula oculta engañosa así que la que lo firma lo firma porque quiere nadie está obligado a firmarlo ok ahora otra cosa que también quiero aclarar que este contrato se hizo cuando supuestamente vivíamos en tiempos normales no había kobe no había desmadre no había destrucción entonces qué pienso yo quizás a estas alturas hasta la misma producción puede que haya dejado cosas pasar y haya sido un poco más condescendiente con todo lo del contrato porque obviamente se dieron cuenta que terminamos viviendo un año de kobe de las personas encerradas trancadas que no podían hacer nada y a lo mejor quizás había cosas que se digamos de cierta manera se a lo mejor eliminaron a favor de las chicas pero de todas formas porque quiero sacarlo número uno para que todas las que me atacaron de la temporada tres vean que jamás mentí y queden ellas como mentirosas después de acusarme de que yo no estaba diciendo la verdad y lo hago también para que las que queden en la temporada cuatro en las que están ahora que van a audicionar las 31 seleccionadas para los show en vivo que van a tener que hacer su su programa cuando queden seleccionadas para que ellas sepan a qué bueno tienen que abstenerse a que tienen que estar de acuerdo o no lo que van a tener que firmar al final del día yo no sé si cada año lo van a estar cambiando pero de todas formas señoras y señores estamos esperando al menos que lleguemos a 400 no es ilegal eso lo quiero aclarar no es ilegal que yo les lea y les muestre el contrato porque porque no estoy dando nombres no estoy dando números de cédula de identidad no estoy dando digamos como que una información privada de alguien estoy leyendo un contrato x como cualquier contrato que usted puede leer y compartir eso no es para nada ilegal incluso aunque yo viviera en méxico yo pudiera hacer este contenido totalmente sin ningún tipo de problema porque yo no estoy dando nombres no estoy dando o sea cédulas o ningún tipo de identificación de seguridad social no estoy exponiendo a ninguna cuenta de banco o sea todo está bien limpio seguro y bajo las condiciones ok estoy esperando que cargue la tablet para podérselos leer porque como estoy transmitiendo por el teléfono no puedo mi amor leerte lo por el teléfono pero ya lo voy a buscar déjame refrescar la garganta ya regreso déjenme buscar el table ok bueno prepárense porque esto va a ser una clase de lectura estilo en las tabacaleras cuando le están leyendo a las personas que hacen el tabaco para que no se aburran vamos a empezar vamos a esperar que cargue es un contrato de tres páginas al menos a la información que yo tuve acceso no sé quizás ay dios mío donde te metiste contrato pendejo alguien puede hablar de algo en los comentarios en lo que el contrato aparece por favor ok ya lo encontré ya tranquilos bueno miren aquí está para que vean que no es mentira ok aquí está de tres páginas ok vamos a leerlo para ver qué fue lo que firmaron todas las niñas de la temporada 3 recuerden que esto es una parte estas son las cláusulas las cláusulas o sea a lo mejor puede haber sido un poco más largo pero esto es lo jugoso lo importante dice cláusulas 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 primera objeto del contrato en virtud del presente contrato el artista designa a la más draga como su asesor oigan cada palabra que esto es importante o sea que el artista a huevo tiene que designar a la más draga como su asesor representante y promotor exclusivo en méxico o sea yo aquí en eeuu entro a ruppol yo hago el reality yo califique yo entré a ruppol que perra yo soy pero aún así cuando yo salgo de ruppol mi amor yo soy libre y yo me busco mi manager y yo me busco mi representante y hago lo que me sale de mi perro bollo y pido lo que quiero cobro lo que me da la gana y es ruppol o sea yo no entiendo como la más draga tiene el valor de exigir esto por contrato pero vamos a seguir leyendo en virtud del presente contrato el artista designa a la más draga como su asesor representante y promotor exclusivo en méxico y en el resto del mundo incluso si las perras viajan a cualquier otro país y para el desarrollo de este mandato el artista autoriza a la más draga a suscribir con terceros en nombre y representación del artista o sea que yo soy mis tabú y un club me quiere yo tengo aunque yo sea mis tabú que decirle a la gente del club no saben que si ustedes quieren trabajar conmigo vayan a ver a la gente de la más draga porque ellos son los que responden por mí por poner un ejemplo y para el desarrollo de este mandato el artista autoriza a la más draga a suscribir con terceros en nombre y representación del artista los contratos que estime convenientes en los términos previamente acordados con el artista quien estará en la obligación de cumplirlos en virtud de este contrato y ley y ley marica la cosa de juicio si no cumples para efectos de este contrato los servicios artísticos en lo que la más draga tendrá la exclusividad del artista pueden comprender cualquiera de los siguientes actuaciones de radio televisión y mediante otro sistema similar existente o que se crease en el futuro actuaciones en vivo cinematográficas obras de teatro salas de conciertos al aire libre o cualquier otro similar actuaciones en campañas publicitarias en video y fotografía o sea que el negocio de el negocio de de rudy reyes actuaciones con walmart se le jodió era walmart con el que hizo rudy actuaciones en grabaciones de fonogramas dígase música para la interpretación de selecciones musicales literarias o artísticas actuaciones en discotecas o centros nocturnos por eso belvete no quiere entrar porque belvete se manda ya sola y hace lo que quiere el belvete leerá este contrato y se reirá y dirá pero me están tomando de estúpida seguimos actuaciones en discotecas o centros nocturnos y modelaje compartan que esto ahora se sigue poniendo bueno segunda prohibición de ceder y o delegar queda entendido que el presente contrato se ha celebrado en atención a las calidades profesionales y artísticas del artista por lo tanto queda prohibida la sesión del contrato y o delegación de alguna o algunas actividades a que él o ella han sido encomendadas por este contrato salvo que de común acuerdo entre las partes se haga mis administradores por favor controlen a los haters mis administradores y por cuánto tiempo dura el contrato ok a esa parte vamos a llegar pero te puedo ir adelantando en spoilers que el contrato no ha terminado aún todavía pero aún así cuando termine ninguna va a decir nada ninguna va a hablar nada ninguna va a abrir la boca porque porque están pensando o tienen la idea o las están durmiendo con el sueño de todas las más entonces ellas quieren entrar a todas las más y aunque el contrato se les acabe ellas obviamente pues se van a quedar calladas porque perdón se van a quedar calladas porque ellas quieren entrar a todas las más entonces calladas van a seguir de por vida ahora el contrato termina si termina y la fecha en la que termina se los voy a decir más adelante no se vayan sigan compartiendo ok yo ya les leí eso tercera obligaciones del artista el artista se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones sin perjuicio de las demás que se establecen en este contrato número uno mantener un comportamiento adecuado y no realizar actos que puedan afectar negativamente la reputación del artista o a la más draga o sea que esto lo ha incumplido mucha gente por las cosas que dijeron en los vivos que después le jalaron los pelos en la pijamada 2.0 que por algo la tumbaron de youtube número dos cumplir con los compromisos que adquiera la más draga con terceros en nombre del artista o sea que si la más draga a ti te consigue un trabajo y tú faltas o tú no vas o tú no te presentas estás incumpliendo el contrato vas de cabeza por un juicio en nombre de terceros con referido al artista o que adquiera directamente este último como consecuencia de la labor de promoción de la más draga número 3 colocar la fotografía promocional oficial del programa la más draga como perfil en todas las redes sociales que el artista utilice número 4 número 4 poner como contacto que de esto ya les había hablado poner como contacto a la más draga arroba gmail.com para contrataciones e información en todos los perfiles de redes sociales que el artista posea o utilice número 5 número 5 informar a la más draga de cualquier evento o negociación que involucre el trabajo presencial o artístico del artista número 6 esta parte que es fuerte las demás contenidas en el presente contrato y en la ley o sea que es de por ley marica que ni te atrevas a abrir la boca porque vas presa número 7 número 7 contestar los correos y o mensajes para tener comunicación continua cuarta esta es la cuarta cláusula porque todo lo anterior eran digamos como que un poquito como que de formaban parte de la tercera cláusula eran como que mini sesiones ok vamos para la cuarta cláusula obligaciones la más draga esto es lo que la más draga va a hacer por ellos en lo que se compromete cuarta obligación es la más draga la más draga se compromete respecto del artista a cumplir las siguientes obligaciones sin prejuicio de las demás que se establecen en este contrato número 1 realizar sus funciones de agente y representante del artista con la mayor diligencia posible o sea que son mis managers a huevo conseguir y celebrar contratos que estime convenientes para los intereses del artista y en representación de este los términos y condiciones de estos contratos serán previamente autorizados por el artista cosa que casi nunca hacen porque nunca terminan resolviendo nada porque ellos hacen sus paquetes hacen sus programas hacen sus precios pero los club no los quieren pagar y al final del día la gente de la temporada termina sin conseguir trabajo por medio de la más draga porque ningún club quiere pagar los altos precios que exige la más draga para que las chicas se presenten y eso fue lo que pasó con la temporada 2 que la temporada 2 ellos hicieron todos estos paquetes espectaculares que te vendían varios paquetes un paquete con el casco completo un paquete con cinco chicas un paquete con la reina por tanto no lo hacían porque ningún club lo quería pagar porque en méxico los club quieren pagar a las dragas con perico alcohol y cigarro gratis no les quieren dar dinero entonces pero bueno igual ellos lo dejan ahí bien claro por si las moscas seguimos número 3 mantener constantemente informado al artista los negocios en los que esté en los que esté promoviendo la participación del artista número 4 número 5 las demás contenidas en el presente contrato y en la ley quinta la quinta cláusula precio ahí vamos para el precio vamos para el precio donde todo el mundo decía que yo mentía que engañaba que era una inventada que de donde yo me lo sacaba que era una mentirosa una mitómana quinta cláusula el precio el artista pagará ay dios mío comparta espérate maricón necesito hidratarme el rostro compartan esto qué fuerte marica el artista pagará a la más draga a título de contrapresentación por los servicios de asesor promotor y representante exclusivo del artista una comisión de la siguiente manera o sea que no sólo estás pagando por manejador por manager también estás pagando por promos por promotor y por asesoría oigan esta es la comisión número uno el 20% no puedo no puedo yo me quedo muerta número uno el 20% número uno 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 es si la más draga le consigue el trabajo al artista ahora el 10% sería si el artista se consigue el trabajo solo o sea yo soy raga diamante y la más traga me consiguió un booking para hacer un show en ciudad de méxico yo le tengo que dar el 20% de la mierda que me paguen porque tampoco es que pagan mucho a la más draga ahora yo soy la misma raga diamante pero a mí la más draga no me consiguió ni verga el trabajo me lo conseguí yo por mi trabajo por mi sacrificio por mi bollo igual les tengo que dar el 10% quien pinga se creen que son yo me quedo muerta número sexta exclusividad en ciudad de méxico sexta cláusula durante los meses de abril mayo y junio del año 2020 recuerden que este contrato se hizo antes de la pandemia so a lo mejor de algunas cositas de aquí se cambiaron ok durante los meses de abril mayo y junio del año 2020 el artista sólo podrá presentarse en el centro nocturno denominado furia alguien lo conoce yo no sé quién es furia pero sí recuerdo que la carlita en cada episodio lo mencionaba a reversa de que el artista sea residente exclusivo de algún otro centro nocturno de la ciudad de méxico antes de la firma del presente contrato el artista deberá asistir a los siguientes tres eventos que se realizarán en la ciudad de méxico la fiesta del orgullo que va a ser en junio del 2020 que me imagino que obviamente no se pudo haber celebrado carrera más por definir no sé qué significa eso me imagino que carrera la más que que sea el todo el todo estrellas o algo que hacen y la más posada que es para diciembre del 2020 que la más posada si se hizo de hecho creo que de estos tres eventos fue el único que se hizo la más posada séptima duración del contrato la pregunta que muchos se han hecho este contrato tiene vigencia a partir del 7 de abril de 2020 y su duración será por un año prorrogable previa aceptación de ambas partes qué significa esto que el contrato se firme el 7 de abril y dura un año hasta el 7 de abril de 2021 pero que puede ser prorrogable o sea que se puede extender ahora sí si ambas partes están de acuerdo o sea que el 7 de abril del 2021 mi tabú que dijo que iba a decir tantas cosas bueno primero mi tabú dijo que el contrato se acababa en febrero no el contrato se acaba el 7 de abril de este año 2021 cuando llegue el 7 de abril mi tabú se va a reunir con bruno y con carlos y ellos van a decir ok mixta que quieres hacer prorroga vas a prorrogar el contrato o ya quieres salirte y ella pues entonces va a decidir que va a querer hacer octava terminación recuerdo que nada de esto es ilegal no estoy diciendo cédulas nombres identificaciones no estoy dando ninguna información privada personal esto es un contrato señores que cualquiera puede tener como cualquier contrato se puede leer y si hay algún tema legal que me acusen que yo tengo muy buen abogado carísimo pero me ha sacado de los problemas que ustedes ni se imaginan octava terminación este contrato terminará por los siguientes causales número uno mutuo acuerdo por ambas partes número dos por el incumplimiento por una de las partes de las obligaciones nacidas en virtud de este contrato previo notificación por la parte cumplida a la incumplida para que un término no superior a 15 días salga del incumplimiento al cabo del cual si se persiste en el mismo facultar a la parte cumplida para dar por terminado el acuerdo sin prejuicio de las acciones legales de lo establecido en las cláusulas siguientes novena confidencialidad las partes entienden dígase ambas partes y aceptan que toda la información que reciben en la relación con uno la otra parte dos terceros con los cuales se esté negociando se haya suscrito algún contrato para la parte para la participación del artista tres contenidos de la negociación y de los contratos antes mencionados cuatro los aspectos técnicos o financieros de las actividades 5 y la información que las partes han calificado como tal es información confidencial y privilegiada cláusula décima que es la cláusula penal la cláusula de prisión de cárcel de multas las partes entienden y aceptan que toda la información que reciben en la relación con uno la otra parte dos terceros con los cuales se esté negociando se haya suscrito algún contrato para la participación del artista tres contenidos de la negociación y de los contratos antes mencionados cuatro los aspectos técnicos o financieros de las actividades ejecutar cinco y la información que las partes han calificado como tal es información confidencial y privilegiada y privilegiada soy pendeja leí la 9 la 10 que es la cláusula final jajaja y ni siquiera el alcohol es que estoy ciega décima cláusula final es entendido que en el caso en una de las partes incumpliese el presente contrato agárrense cara viene el dinero bueno décima cláusula final es entendido que en el caso en que una de las partes incumpliese el presente contrato pagará a la otra parte a título penal una suma equivalente a 350 mil pesos mexicanos y será excluido de todos los referentes al programa de tele realidad denominado la más draga así como eventos del mismo décimo primera aprobación de acuerdos anteriores las partes reconocen y aceptan que este contrato y sus asís y sus adiciones constituyen un acuerdo total entre ellas por lo que desde el momento de su firma dejan sin efecto cualquier acuerdo o negociación previa sin efecto cualquier acuerdo o negociación previa o sea que una vez que tú firmas esto tú tienes que romper relación con todo lo que tú tengas del pasado las partes reconocen y aceptan que este contrato y sus adiciones constituyen un acuerdo total entre ellas por lo que desde el momento de su firma dejan sin efecto cualquier acuerdo o negociación previa prevaleciendo lo dispuesto en este instrumento respecto de cualquier otro contrato o convenio décimo segunda buena fe las partes manifiestan que en la celebración del presente contrato no existe error dolor violencia o mala fe que pudiera invalidarlo décimo tercera jurisdicción para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato las partes acuerdan someterse a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales que conforme a derecho deban reconocer el asunto en razón del lugar en el que es firmado el acuerdo con renuncia a su propio fuero en caso de que éste les aplique y sea precedente procedente por razón de domicilio vecindad o por cualquier otra naturaleza en señal de expresa conformidad y aceptación de los términos recogidos en el presente contrato y enteradas ambas partes de su contenido y alcances los firman de común acuerdo por duplicado en la ciudad de méxico el 19 de febrero de 2020 o sea que ese fue el día que el contrato se firmó el 19 de febrero del 2020 luego de que este contrato se firmara oficialmente comenzaron las grabaciones se hizo todo el desmadre que se hizo este es el contrato esto fue explícito para la temporada 3 ahora no creo que vaya a ser muy diferente del de la draga 4 del drama extra 4 por eso yo le digo a las niñas si ustedes están de acuerdo con todo esto pues firmen y vivan la vida pero si ustedes tienen una carrera están trabajando hacen su buen dinero sencillamente están utilizando el show por más seguidores por más vistas por más reconocimiento pero si ustedes tienen un buen trabajo si ustedes tienen un buen show si ustedes son conocidas han hecho música tienen un canal de youtube establecido son reconocidas en todo méxico y hasta el nivel internacional lea muy bien lo que ustedes firman lea muy bien lo que ustedes firman porque ni en rupol que es la quimera del drag a nivel mundial yo he visto un contrato tan hijo de puta como éste y te lo digo yo que he firmado contratos para rupo el drag race y ni en rupo el drag race me esclavizan a este nivel porque si yo hago el reality y yo tengo que cumplir con el reality de rupo el drag race pero una vez que yo salga de rupo el drag race mi amor yo me mando yo me busco mi trabajo me busco mi manager me busco mis asesores mis promotores cobro lo que yo quiero hago lo que me da la gana nadie me manda entonces cómo puede ser posible que yo voy a firmar un contrato para ser una esclava y darle de gratis dinero de mi sacrificio que sale el sudor de mi bollo a unos explotadores que están en su casa con su cielo sin terminar de ponerle el cemento tú sabes el techo entonces no mi amor son las 31 niñas lea muy bien su contrato obviamente el contrato de este año seguro que va a cambiar que va a ser diferente cada año es distinto literal este es el contrato que firmaron todas mis amigas y enemigas de la tercera temporada muchas cosas no se pudieron cumplir porque nadie esperaba el kobe al menos que hayan hecho una enmienda como ustedes saben una enmienda es algo que altera cambia o modifica algo que ya ha sido previamente firmado establecido por ley puesto ante un jurado eso nadie sabe que habrá podido pasar con el tema de si esto se le hizo una enmienda o no o si el contrato se mantuvo pero bueno ya saben cuando van a ser libres las perras el 7 de abril del 2021 alguna va a hablar alguna va a decir algo lo dudo mucho porque todas quieren entrar a las más que todas quieren hacer el olsars so ellas prefieren ser esclavas pero populares y no ser libres y hacer lo que se les antoje de todas formas como ustedes pudieron ver hubo cosas que ya sí tuvieron que cumplir porque todas hicieron la más posada pero no se sopra y no se hizo carrera ramas en fin el dinero ellas lo niegan ellas dicen que no que ellas no están dándole nada pero eso dice el contrato que tienen que darle 20% si bruno y carlos te consiguen trabajo y 10% si te lo consigues tú sola muchas tienen en su cuenta cumpliendo su contrato el correo de la más draga la más draga roba gmail.com son muchas están cumpliendo pero muchas no lo tienen puesto a esas niñas les hicieron algo les pusieron alguna multa les llamaron la atención les dijeron no vas a ir a todas las más porque si ustedes van a todos los perfiles muchas no tienen pero muchas no lo tienen y era obligatorio en el contrato poner en sus redes sociales como método de contacto para contrataciones y demás a la más draga roba gmail.com de todas formas ya cumplí por mi parte ahí está lo prometido es deuda esto lo hago por los ataques constantes de la grupa del grupo de la más draga del otro grupo de la más draga con las uñitas de todos los haters que diariamente me llaman nombres mentirosas engañosa mitómana y que está soñando despierta aquí está yo no miento alguien quiere una copia pídanme la por privado yo se la mando estoy autorizando a quien quiera utilizar el contenido que lo publique en las redes que guste que desee y en fin así quedamos gracias por acompañarme y para terminar el vídeo vuelvo y repito confirmo que si voy a hacer revisión de la más draga 4 voy a seguir haciendo porque mi mayor público es mexicano es mi público mi mercado número uno en mi canal no voy a dejar el proyecto con la coneja porque la coneja y yo nos hemos hecho hermanas de sangre de por vida entonces ni voy a abandonar a todos los miles de mexicanos que si me aman y me quieren ni voy a abandonar a génesis ni voy a abandonar el show porque al final del día con o sin robo como sin esclavitud me gusta me entretiene sólo que yo pidiera como que más justicia no hay nada personal contra bruno no hay nada personal contra carlos no hay nada personal contra nadie señores solamente lo que quiero es justicia para las niñas que como yo un día nos empezamos a entaconar en pelucarnos y a vestirnos y es lo que yo quiero un mundo mejor para todas un mundo mejor para ellas donde puedan tener un trabajo digno que le paguen lo que merecen porque a todas estas es todavía abusivo y estoy abiertamente acusando a todas las discotecas estafadoras ladronas y bien bajas sin moral de todo méxico de toda la república es una falta de respetos que ustedes promotores dueños de discotecas hijos de la gran puta sean tan singados que quieran llevar a las niñas a trabajar a cambio de alcohol y de perico y no le paguen ni siquiera 100 pesos para las pestañas que se ponen si no sean tan hijos de puta paguen que es bien caro coño y cuesta y al público porque el público es bien cabrón también aprendan a tener la cultura de propina aprendan en eso están mejorando porque he estado viendo algunos vídeos en vivo en shows y cosas y tal y veo que la gente está aprendiendo veo que la gente va pone su dinerito su propinita ayuda a sus niñas señores aprendan identifiquense formen parte de la cultura de la propina no tienen que dar un millón de pesos lo que puedan lo que tengan lo que les sobre pero acérquense al escenario y delen aunque sea un pesito a ese pajarito triste y pobre que está inventando ustedes no saben de dónde un traje una peluca o sacando maquillaje para darles un show a ustedes y entretenerlos en las noches de miércoles jueves viernes sábado domingo o cualquiera que sea la instancia ok así que a los dueños de los club y a los promotores paguen no sean tan hijos de puta y al y al público por favor de su propinita y otra cosa que también quiero decir y voy a aprovechar la oportunidad sabemos que muchas dragas están de hijas de puta sabiendo que méxico está grave con el kobe espérense porque no hemos terminado porque ahora viene la leída fuerte de verdad déjenme darme un trago porque lo lleva primero no soy hipócrita es verdad en tiempos de kobe yo he hecho show pero donde yo trabajo número uno no pueden pasar decir de 100 asistentes número uno no pueden pasar de 100 asistentes número dos hay que guardar distanciamiento social número tres todo el personal que trabaja en el club tiene que estar protegido con mascarilla y guantes número cuatro todo el público que asiste la mascarilla es requerida número cinco en camerino sólo pueden haber cuatro artistas ya todos esos shows de que éramos ocho y diez pájaros en el camerino ya eso murió máximo podemos haber cuatro número cinco el horario tiene que ser diferente se hace de 8 a 12 de la noche con el show rompiendo a las 10 ok antes que vengan por mi cabeza porque si he hecho show pero se han cumplido todas las medidas que está pasando en méxico méxico está grave señores con el tema del kobe méxico miles de ciudades están en semáforos rojo pero qué es lo que pasa que en todo méxico las leyes en los pueblos no las manejan de las mismas formas entonces en ciudad de méxico todo puede estar cerrado todo puede estar vetado bloqueado pero hay otros lugares otros municipios otros pueblos otras colonias donde las autoridades son un poco más como que abiertas y todas las niñas las dragas se están yendo a esos pueblos a esos pueblitos donde a nadie le importa nada y están yendo a hacer show ilegales porque los lugares están abriendo ilegal sin permiso haciendo fiestas clandestinas mandando la información por privado en secreto de la dirección del local después que pagas el cover y ahí están todas ahí están todas les voy a decir en primer lugar casi todas han enfermado y puedo decir nombres si mal no recuerdo ya vi escogió el kobe gala cogió el kobe winter cogió el kobe y por ahí hay una lista enorme de gente que no ha parado no estoy confirmando es lo que me ha llegado a mí que son personas que se han enfermado incluso me dijeron que gala se puso no tan mala pero si puso a su padre que casi lo mata gala cogió el kobe infestó a su padre y casi mata al señor de tan grave que lo puso entonces hay formas de que ustedes puedan hacer dinero yo entiendo señores muchas no tienen trabajo muchas no tienen cómo ganarse la vida muchas están pasando la horrible porque se dedican 100% al drag pero hay formas en las que ustedes pueden hacer dinero hagan live por facebook hagan live por instagram hagan live por twitter suban como le dicen a estos vídeos suban estos contenidos virtuales a los virtual drag show como le llamen por youtube pongan sus paypal en sus cuentas ustedes no tienen por qué morirse de hambre ustedes pueden mantener una carrera activa en redes hacer propina hacer dinero hacen sus shows digitales piden a los virtuales piden a los virtuales piden a los virtuales piden a la gente que les apoyen háganse un only fans inventen pero es muy feo que sabiendo que su país está en una situación grave donde miles de gente está muriendo a diario ya no dan abasto los doctores no dan abasto las enfermeras no dan abasto los respiradores las camas en los hospitales y lamentablemente méxico es un país tercermundista que no tiene las condiciones de logística o de economía para cubrir una pandemia de esta índole entonces se tienen que cuidar a ese público que las sigue que las quiere que las respeta y van a incumplir las reglas y las leyes por ir a verlas tienen que cuidar a la población a sus familiares entonces las que están vetadas en sus pueblos porque todo está cerrado porque la ley está un poco más fuerte están migrando a los pueblos donde todo está al desmadre siguen haciendo show siguen actuando siguen llenando los lugares de gente exponiendo a mucha gente a la enfermedad no todo el mundo la tolera igual y les voy a poner un ejemplo paper cut paper cut el chico que está aspirando a formar parte de la madraga 4 paper cut es un chico joven es un chico que cuando tiene paper cut 21 años y paper cut cogió el cob y él lo puso en su canal de youtube y la pasó bien feo entonces no piensen que esto es un virus que mata viejos que mata gente con problemas del corazón o a gente obesa o a gente diabética es como te dé como te agarre según tu sistema inmunológico que tan fuerte lo tengas y paper cut es un niño joven y casi lo mata y yo creo que no tiene ni 21 años 23 años tiene me están diciendo por aquí entonces a todas esas pendejas que no les importa nada y andan viajando por todo el país por los lugares donde las dejan presentarse y están haciendo fiestas clandestinas y están literal regando el virus como portadoras que son casi todas y la que no lo es se convierte porque viene otro y la infesta si ustedes no les importa su vida y si ustedes no les importa su salud piensen en su público son unas descaradas son unas faltas de respeto son unas inmorales porque no tienen ni un dedo de frente la que lo esté haciendo para mí ha perdido todo el respeto porque son bien pendejas hagan show en su casa hagan show por las redes pidan propina por las redes invéntensela créense una compañía pónganse a vender pelucas pestañas den el bollo por only fans pero no estén haciendo fiestas clandestinas infestando a las poblaciones tú sabes apoyándose en que las autoridades de ciertos locales o de ciertos pueblos o colonias o regiones son como que más olvidadizas no mi amor tengan conciencia porque pueden matar a alguien o se pueden matar ustedes mismas así que a todas a la paris bambán que se fue para no sé qué pueblo y está haciendo la carrera draft por allá y está convidando a personas a que vayan a estar infestándose muriéndose paris mi amor porque te fuiste para otra ciudad porque en ciudad de méxico no te dejaron hacerla hubieras esperado mami más tiempo que vida no se pudo el año pasado no se puede este año lo haces el otro ah no te fuiste para un pueblo donde tú sabías que la policía se queda callada si le pagas un dinerito y lo estás haciendo a escondidas y eres muy cabrona porque no estás pensando en ti pendeja no estás pensando en las dragas que estás llevando ni estás pensando en todo el público que de estúpido está asistiendo y está yendo a verlas y la situación en méxico está mala está muy mala aquí no aquí no yo puedo coger cobi hoy aquí sobran respiradores camas hospitales personal pero en todos los lugares no es igual entonces por favor señores cuídense que hay más tiempo que vida si ustedes se pierden un show hoy lo pueden ver la semana que viene o el año que viene o el siglo que viene cuando descubran la vida eterna y duramos y duremos siglos cada cual es responsable de su salud es verdad pero aún así no está bien provocar no está bien convidar invitar incitar sal maricón que esta noche te voy a dar un show épico no lo hagas aunque cada cual es responsable nadie va con una pistola en la cien el que va va porque le sale de su bollo entiende pero bueno creo de que esto ha sido un live más que provechoso doy completa autorización para que lo compartan para que extraigan segmentos y los publiquen por donde quieran y vuelvo y repito porque me sale de mi bollo quieran o no si voy a revisar la madraga 4 si voy a seguir trabajando con génesis y a mi hermana me la respetan y la perra que se meta con génesis se mete conmigo y les corto la cabeza porque a todas les tengo churre guardado así que no me provoquen y a génesis me la dejan en paz a mí me dicen lo que quieran conmigo métanse a la hora que quieran no me importa pero a génesis las respetan porque a la próxima que vea burlándose mofándose o queriendo hacerle bullying a génesis se las va a ver conmigo y van a chocar con el fucking muro de berlín porque ustedes todavía no conocen el diablo que yo tengo dentro en fin buenas noches los quiero mucho y nada nos vemos muy pronto bye bye